Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo Desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene Y Vanessa tiene Y Carmela tiene María tiene Pero Milagro tiene Y Vanessa tiene Y Carmela tiene Y yo que no me quedo atrás Te traigo la champaña para empezar El agua de la Virgen del Manantial Y así que Dios nos libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York Arrido con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo Y te traigo mi marisco del maletón Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los hombres me digan Pero yo quiero que todas las mujeres me digan Porque yo quiero que toda mi raza tenga cuerpo, alma, sangre, valor Bomba para brincar María tiene Bomba para brincar Y Carmela tiene Bomba para pegar Vanessa tiene Bomba para gozar Y Milagro tiene Bomba para brincar Tiene Bomba para brincar Que te gusta Bomba para pegar Bomba para gozar Subele el volumen al radio Hey Subele las congas Suename el bass Duro como Coco implantando la ley Destrozo a coquel que se mete en manway Subele el volumen al radio Hey Suename las congas Suename el bass Duro como Coco implantando la ley Mejor que no lo intenten que no tienen break Bomba para brincar María tiene Bomba para brincar Y Carmela tiene Bomba para pegar Vanessa tiene Bomba para gozar Y Milagro tiene Bomba para brincar Tiene Bomba para brincar Que te gusta Bomba para pegar Dale Bomba para gozar Y a mi que me gusta el sol Bailamos nuestro limbo swing y calor Después la tardecita cojo un color Y si quiere detenernos Bueno señor Usted está hablando con el mandamás Así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga un show te voy a invitar Tú y tus amistades van a masticar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo Si no te gustó este par Aquí me amanezco con el relajo Si viene la policía con él me fajo ¿Cómo? Bomba para brincar Puerto Rico tiene Bomba para brincar Dominicana tiene Bomba para brincar Y los latinos tienen Bomba para gozar Y a mi que me gusta vestir Tengo mis ropas rasta para lucir Porque a los jamaiquinos quiero incluir Y su sangre con la nuestra poder unir Quiere una época de salsa mezcla con calizos Que suenan esos cueros haciendo un hechizo Óigame usted, échese pa' acá Zúmbate mamita que me llaman Dulce, sexy, sensual Pregonando, acabando Me voy pa' el solar Afina la garganta que tenemos que sonar Mira pa' allá Si te coge la simbónica te va a despreciar 305 Miami en la casa Para todos los DJ del mundo entero Este es el Juancho Rompiendo Dímelo Master Chris Zumba Mano arriba, ay Mano arriba, ay Mano arriba, ay Desde el planeta de los reales Planet Music Este es el Juancho El Juancho salió pa' la calle Sabiéndolo Nosotros los latinos somos los que tenemos Toma para brincar ¡Suscríbete al canal!